Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Ni una página en blanco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!